¡Hola claneros! Bienvenidos a Anikilo Responde 17, aquella sección que hacemos todos los jueves respondiendo a las preguntas que vosotros me dejéis, ¿vale? Al final del vídeo diré dónde me podéis dejar esta vez las preguntas, ¿vale? Y vamos a empezar porque hay unas preguntas guapísimas que me habéis dejado por Twitter, ¿vale? Vámonos abajo del todo a ver qué más tenemos por aquí, está cargando, vamos a seguir bajando, vale, perfecto. Bien, por aquí dice, yo soy Jiménez Anikilo, ¿no te han dicho lo mucho que te parece a Eden Hazard del Chelsea? Bueno, del Chelsea, pues no, no me lo habían dicho nunca, me han dicho que me parezco a Ico o a Nico o un jugador de Real Madrid, no me acuerdo bien, es que no me gusta mucho el fútbol, entonces a Cisco o a... no lo sé, un jugador del Real Madrid que también se rapa el pelo así como yo, y bueno, como el jugador este se rapa ahí el pelo un montón, pero a Cisco me parece... sí, algo así. A un jugador del Real Madrid, pero del Chelsea, de bueno, del Chelsea, nadie me ha dicho nunca nada. Así que yo soy, eres el primero, la verdad es que bueno, la gente que se pela así, pues tiene un cierto parecido, pero si queréis me dejo los pelos largos, ja, no hombre, broma. Anikilo un saludo que... ¿qué pone por aquí? Anikilo un saludo que fue que te inspiró a comenzar en el COC y por qué decidiste hacer tu canal del COC. Esto ya lo hemos respondido muchas veces y creo que ya no hace falta responderlo más, ¿vale? En todo, en casi todo, los Anikilo responde está, ¿vale, Ronier? Así que pásate por los Anikilo responde 16, 14, 13, 10, los demás, ¿vale? ¿Qué edad tienes? Un saludo desde la maravillosa y poderosa España. Bien, bueno, pues tengo entre 20 y 30 años, ¿vale? Normalmente no lo digo, no lo voy a decir hoy. Así que bueno, pues simplemente eso, ¿vale? Tengo cierta edad, tengo... Tengo la edad de un youtuber joven. Bueno, aquí pues le dije que hiciera la pregunta, perfecto. Por aquí dice... ¡Hola, Anikilo! ¿Alguna vez has venido a... Pues mira, Masia Sniper, no he ido nunca a República Dominicana. Sí que tengo familia que ha ido a República Dominicana, ¿vale? Desde aquí le mando un saludo a mi tita de Madrid. Y bueno, a mi tita, a toda su familia, a mi primita, que tengo una primita chiquitilla que se llama Daniela, tiene cuatro añitos. Y bueno, ¿he ido alguna vez a República Dominicana? No, pero sí que me encantaría ir porque mi tita me ha hablado súper bien de ella, ¿vale? Así que puede ser un viaje muy próximo, Maxi Sniper. Aquí el KingCock y Royal Team me dice... ¿Te gusta realmente Cock o lo haces por el dinero? No, 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 mira, me gusta Cock, se nota en mis vídeos, es que esta pregunta realmente la ves y... Bueno, realmente la contesto siempre que hago un vídeo porque tanto cuando juego al Cock como cuando juego a Castle Royale o al CR, le doy tanta emoción, tanta caña, tanta... Bueno, es que pongo todo mi empeño en mis vídeos y eso es porque me gusta el juego, ¿vale? Cuando no me gusta realmente o no lo subo directamente o no juego, ¿vale? Entonces no lo hago por dinero. Eso sí, a ver, YouTube, pues bueno, vives de YouTube. Sí, ya lo respondí en el... En el Enriqueiro responde pasado, ¿vale? En el vídeo pasado sí que vivo de YouTube, pero... Subir Cock y Clash Royale por dinero, no, no lo hago por eso. Lo hago por mi diversión total, claro que sí. Está guapísimo y vosotros lo notáis cada vez que subo un vídeo. Si hace una colaboración conmigo, hago lo que quiera. Android Clash. Realmente no quiero que hagas nada, no te preocupes. Y dice por aquí Android Clash. Enriqueiro responde 17. ¿Tu familia, amigo, sabes que subes vídeos a YouTube? Claro que sí. Toda mi familia, mi padre, mi madre, mis primos, mi tita de Madrid, como le acabo de decir. Toda mi familia. Puede que la familia lejana, de esa que hace ya que no veo 4 o 5 años, no lo saben, ¿vale? Porque llevo 2 años o 3 en YouTube. No, 3 no, llevo casi 2. Y el tema está en que, pues bueno, esa familia tan lejana no lo sabe, pero no sé si me habrán visto a través de YouTube, como tú. Así que sí, todo el mundo lo sabe. Yo no lo tengo en secreto. Tenerlo en secreto que subes vídeos a YouTube es una tontería. Realmente tienes que estar orgulloso de lo que haces, ¿vale? Si tú subes vídeos, porque supongo que subes vídeos, según lo que me has dicho aquí abajo, tienes que estar orgulloso de lo que haces. Tú eres el primero que tienes que estar, bueno, confiar en ti mismo, saber que te gusta. Y si lo haces es porque realmente te llena este tipo de hobby, ¿vale? Y lo haces por eso. Entonces, Android Clash, si realmente te da vergüenza decirle a tu familia que subes vídeos a YouTube, es que realmente no te gusta, ¿vale? Además, si después te dicen, ah, eso es una tontería tal y cual, ¿a ti qué, tío? A mí me gusta, por ejemplo, el rally y hay mucha gente que le gusta el Fórmula 1. Hay mucha gente que le gusta el fútbol y a mí me gusta más el pádel. Ya está, si es que las cosas se respetan. Bien, seguimos. Nati dice, tu familia de amigos te apoyaron y te siguen apoyando para subir vídeos a YouTube. ¿Qué les parece de que subas vídeos a YouTube? Pues bien, le parece muy bien. Mi familia, ya sabéis que al principio, pues, tienen un poco de negatividad y eso podrás vivir de ellos, se gana dinero, estás perdiendo el tiempo, dedícate a otra cosa. Bueno, ya sabéis, al principio ya después cuando vas viendo que tú exactamente te lo tomas más en serio, ellos ya empiezan a percibirlo, ¿vale? Porque eso es lo importante. Tu familia te va a apoyar si te gusta y te lo tomas en serio. Si ves que, bueno, subo un vídeo a la semana, esto es esporádico, todas esas cosas, pues al final la familia no te apoya. Pero si te lo tomas en serio y vas a muerte, siempre te apoyará la familia. Bien, Rubén, ¿qué pasa por aquí? ¿Te tienes pensado una meta de suscriptores y así cuál es? ¿Y hasta cuándo piensas subir vídeos? Mira, voy a subir vídeos hasta que me muera. Aquí vais a tener a Anikilo Gamer hasta, bof, yo qué sé, 50 años. No, hombre, no lo sé. Yo pienso subir vídeos, todavía no sé hasta cuándo, ¿vale? Realmente siempre. Si no tengo una enfermedad grave o un accidente o algo, me gusta mucho subir vídeos a YouTube. Es un hobby que tengo aparte de jugar a Clash of Clans, Clash Royale. Todo eso, pues, se ha unido y ha explotado aquí en un canal que la verdad es que nos va muy bien a todos. Entonces, desde aquí, desde mi iPhone, ¿cuál es mi meta de suscriptores? No tengo meta de suscriptores. Yo no estoy en YouTube por conseguir llegar a algo, un millón, diez millones, cien mil. Y da igual, realmente no tengo una meta de suscriptores. Yo lo único que busco en YouTube es pasármelo bien, conocer a gente que ya estoy conociéndolo y todo eso. La verdad es que me está yendo muy bien en todo lo que quiero. Y realmente es que suscriptores. No, simplemente, si tú estás suscrito, me vale. Me sirve que Rubén, ¿vale? De Rubén C354 esté suscrito. Me sirve también que Gamer esté suscrito. Me sirve también que Nati esté suscrita. ¿Por qué? Porque son las personas que realmente le interesa mi canal, ¿vale? Todo el mundo que no esté suscrito, pues, realmente o no me habrá conocido o todavía no ha llegado el momento de suscribirse, ¿vale? Así que no tengo meta de suscriptores y yo estoy en YouTube porque me gusta, ¿vale? Es un hobby mezclado con el Clash que la verdad es que ha explotado, como he dicho. Tengo dos preguntas. ¿Qué motivó para hacer New Sense y le da a dormir a la Mac cuando subes vídeos? Sí, sí le doy a dormir, pero mi procesador sigue funcionando, ¿vale? Porque si duermes todo el iMac, ¿vale? No separas los procesos, ¿vale? Separas los procesos, entonces dejas de subir el archivo a YouTube, ¿vale? Entonces sí que tengo siempre la pantalla apagada, pero realmente el ordenador está funcionando, la Mac. Y después, para quien no lo sepa, Mac es el ordenador que yo tengo, un iMac de 27 pulgadas. Y después, ¿qué te motivó a hacer New Sense? Pues mira, empecé en el Clash of Clans, en un clan que se llamaba Clan España, así, Clan España. Lo tenemos en el Especial 1001 Vídeo, hablé un cierto tiempo sobre él, ¿vale? La verdad es que mola mucho. Creamos una cantera en ese clan que era Clan España 2, me pusieron a mí de líder después de un cierto tiempo. Y no hicimos tan grandes, ¿vale? En Clan España 2 que superamos, bueno, casi llegamos a superar al clan principal. Entonces decidimos hacer un clan que no fuera con un número 2. Porque los números 2 siempre, pues como que la gente ya sabe que es una cantera, no quieren entrar, se resienten un poco. Entonces decidimos crear un nuevo clan. Y entre todos los co-líderes votamos ciertos nombres. Entre ellos estaba New Sense, que significa nuevo destino. A mí me gustó, yo lo voté, empezaron a votarlo todo y fue el nuevo nombre de New Sense. Y realmente fue una... a mí personalmente no me motivó nada hacer New Sense, sino que fue como una colaboración entre todos, ¿vale? Fue por un motivo grupal, ¿vale? Un motivo en grupo para crear un nuevo clan en donde estuviéramos más a gusto. Podríamos crear nosotros nuestras propias canteras, etc. Y de ahí nació New Sense, ¿vale? De un grupo ya bien unido. Y estamos todos, tanto los de Clan España 2, pasamos a New Sense y ahí seguimos los co-líderes. Y... seguimos. Vaya Sniper dice, Aniquilo, ¿qué juego te gusta más? Clash... bueno, Clog, Coq o Clash Royale. Saluda desde Almería. ¡Saludos desde Granada! Bien, me gustan los dos, me gustan los dos realmente. Pero Coq tiene más proyección, ya lo he explicado otras veces. Y aparte, Clash Royale se ha creado a partir de Coq, ¿vale? Entonces, realmente me gusta el Coq. El Coq a muerte. ¿Has dejado en pesarte el pelo largo y la barba larga? Mira, la barba no lo he pensado, además no me gusta. El pelo, sí. Me voy a hacer un peinado a... yo que sé, a los... Brad Pitt. No, hombre, broma. No lo sé, no... No sé qué tipo de pelo dejarme. A mí me gusta este mucho. Pero el tema está en que... No sé si dejarme... Así, alguien que conozcáis de YouTube. Por ejemplo, el Rubius. Con los pelos así que tiene que están guapísimos. Pero no... no sé si me quedaría bien. Pero sí que lo he pensado, ¿vale? Aniquilo, eres el mejor. ¿Cuándo vas a volver a hacer un vídeo con Coq? Sí, pues hice un vídeo que fue el de Full Poblado. Ahí jugando a Crash Royale. Y después hice un vídeo que... Bueno, realmente no hice un vídeo con él. Sino que fue un colaborador que me ayudó a hacer el especial 300.000. Así que realmente, pues... No sé cuándo haré el próximo vídeo. Puede que salga en el vídeo de mi especial... Bueno, mi primera vez pilotando un dron. Que la verdad es que eso va a estar guapísimo. Aniquilo, un saludo. ¿Qué fue lo primero que te inspiró a comenzar en Coq? ¿Y por qué decidiste hacer tu canal? Reynir, la red. Esto ya lo he respondido aquí abajo, ¿no? Me parece. Sí, aquí abajo. Era como una respuesta, ¿vale? Seguimos. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. A ver... Mago de Hielo. Aniquilo no es una pregunta. Pero me tocó el Mago de Hielo en el cofre gratis. Felicidades, Guillermo. Me alegro por ti. Venga, vámonos ya a la última pregunta. Mira, aquí dice algo de Crash Royale. Mira. ¿Cómo saber cuá...? No, no lo puedes saber. Roberto Hernán dice... Hola, Aniquilo Gamer. ¿Cómo saber cuántas derrotas tengo en el Clash Royale? Pues mira, en el Clash Royale, mira, lo voy a abrir. Tenemos... ¿Cuántas victorias hemos hecho? ¿Cuántas victorias hemos hecho de tres coronas? Le he dado al Crash of Clans. Estas cosas pasan. ¿Cuántas...? Bueno, ¿cuál es nuestra tropa favorita? Mira, lo voy a buscar y os lo voy comentando. Mira. Mi tropa favorita es la Torre Terla. Cartas encontradas, 46. ¿Vale? Después tenemos donaciones totales. 2.051. Máximo de trofeos. Que estoy ahora mismo casi en mi récord. Tengo 2.705. Ahí va a... A ver, enfocará o no enfocará. Ahí está enfocando, ¿vale? Y ahí pone que de 904 victorias, 180 son de tres coronas, ¿vale? Y nada, sigo mirando y no. No se puede saber, no se puede saber de ninguna manera cuántas derrotas tienes, ¿vale? Así que lo siento mucho, pero no lo puedes saber. A no ser que... Creo, Roberto, que sí te puedo dar la solución por si quieres saber cuántas derrotas tienes. Entonces, ponte en contacto con Supercell, ¿vale? Te puedes poner en contacto. Entra en el Crash Royale, ¿vale? Lo voy a enseñar aquí. Entra en el Crash Royale. Le das encima de las copas al engranaje. Y pone ayuda y asistencia, ¿vale? Le da ayuda y asistencia. Y le da a contactarnos, ¿vale? Y ahí le pone lo que te sucede, ¿vale? ¿Cómo puedo saber mis derrotas? ¿Me podéis mandar las derrotas que tengo? Yo creo que ellos te lo pueden mandar, ¿vale? Que tienen un gran archivo con un montón de... Bueno, un montón de datos. Bien. Ya el último, a Kevin Iriegate, que por lo visto necesita algo de YouTube. Dice, si necesitas cambiar de dispositivo Android, ¿qué método utilizarías para grabar? Pues seguramente utilizarías una conexión, ¿vale? O una capturadora. Una conexión a capturadora y de la capturadora al ordenador. Y si no fuera así, hay muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, SCR. Otras que ya no me acuerdo porque hice un vídeo de cómo grabar en Windows a la vez que en Android. Cómo grabar en Windows con iOS. O cómo grabar en Android con Mac. O grabar en Mac con iOS. Pero bueno, que en la descripción lo tienes, cómo puedes grabar con Android en Windows. O cómo grabar con Android en Mac. ¿Vale? Entonces, ¿qué método utilizarías? Pues mira, te puedes grabar a ti mismo mientras juegas. Puedes tener una capturadora. O puedes tener aplicaciones que algunas son de pago y otras son gratuitas como SCR. Y directamente le das a grabar. Y graban todo lo que tú haces en la pantalla. Después se hace un archivo. Ese archivo lo pasas al ordenador. Y directamente tienes tu grabación. Y ya puedes montar en postproducción en tu... Bueno, en tu... En tu editor. Tu vídeo como tú quieras. ¿Vale? Así que bueno, Kevin. Contigo terminamos. Aquí ha sido Aniquilo Responde 17. Tal y como estáis viendo aquí arriba. ¿Vale? Y la verdad es que me ha molado como siempre responder a todas vuestras preguntas. Para la semana que viene lo vamos a hacer otra vez por Twitter. Recordad. Simplemente tenéis que poner un tuit con el hashtag. En vez de Aniquilo Responde. Aniquilo Responde 18. ¿Vale? Este número es el único que hay que cambiar. Y para la semana que viene volveré a responder todas esas preguntas. ¿Vale? Que me dejéis en los comentarios. Por ejemplo. Yo que sé. ¿Vendrás a México? ¿O tienes pensado ir a algún evento en España? Cosillas. Sí. Son importantes. Así que bueno, claneros. Yo ya me despido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente. Y como siempre. ¡A por todas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!